Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Semilla de Mostaza, un espacio para emprendedores como tú. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a deleitar con unos sabores exquisitos. Ella es Salome Giraldo, Salome, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué privilegio tenerte en nuestro programa. Vamos a hablar un poquito de ese emprendimiento que con el nombre yo sé que muchos van a querer saber de qué se trata, es Alimentando tu Alma. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, les cuento que es una repostaría artesanal, hacemos pues alfajores, brownies, galletas, pan, es relleno de queso, rollitos de canela y muchas cosas pues súper ricas. Guau, súper. Y cuéntanos cómo empecé este proyecto, por qué ese nombre tan inspirador. Bueno, pues la verdad, desde chiquita siempre me ha gustado la cocina, entonces yo empecé a estudiar pues cuando me gradué del colegio, cocina, pero me incliné más por la repostería, entonces hice una especialización y antes de la pandemia yo vendía pues alfajores en mi casa normal y pues cuando ya la pandemia fue así tan horrible que nos encerraron a todos, pues a mi larga el negocio como que se me abrieron las puertas y empecé a vender mucho desde mi casa, hago letreros personalizados con las frases pues así en alfajor, entonces pues nació fue ahí de mi pasión por la cocina. Guau, qué bonito eso y cuéntanos cómo ha sido ese proceso, bueno, de empezar vendiendo desde tu casa ya a tener un lugar físico. Sí, pues yo, siempre mi meta ha sido esa, tener pues como un lugar físico, entonces yo empecé pues vendiendo pues solo repostería, que son los alfajores, los brownies y me encantaba mucho el pan, pero pues los hacía y los hacía y me quedaban súper malucos, duros, amargos y yo no, pues hasta que una vez di con la receta bien, empecé a vender pan y a la gente le encanta el pan, es súper suave, es súper quesudo, entonces ya empecé a vender el pan y la gente me empezó a pedir el pan caliente, el pan caliente, porque es que obviamente en un domicilio es súper difícil que el pan llegue caliente, obviamente siempre es fresco, pero no caliente, entonces pues por medio de la gente como que todo se fue dando de que me pidieran el pan caliente, el pan caliente y por eso hace tres meses pude abrir pues mi punto de venta. Guau, qué bacano eso, cuéntanos dónde queda para ir a disfrutar de esta delicia de repostería. Claro que sí, estamos ubicados en Envigado, especialmente pues por la cancha de La Paz, el Club San Lorenzo. Bueno, Salo, cuéntanos el proceso de estos productos, cómo es, cuánta durabilidad tienen las personas que lo compren. Bueno, pues todo lleva un proceso, yo siempre pido que me hagan los pedidos pues con anticipación, de uno a dos días antes, el pan obviamente tiene un proceso mucho más largo, no es que esté pues como así en cinco minutos, todo siempre fresco, todos los días horneamos, siempre después de las tres y media de la tarde hay pan caliente y los pancitos pues si no se los comen pues ahí mismo en la semana unos días, siempre es mejor refrigerarlos porque como todo es tan natural, no tiene conservantes. Ay, bueno, no, qué rico, ya sé, para ir a visitar este lugar porque acá hay unos productos súper ricos y cuéntanos cómo te encontramos en Instagram, las personas que quieran hacer domicilio, cuál es el contacto. Claro que sí, nosotros estamos en Instagram como arroba alimentandoelalma guión bajo y nos pueden hacer los pedidos al WhatsApp que es 310-873-6642. Bueno, Salo, ¿y cuál es ese producto estrella que no podemos perder al ir a tu negocio? Definitivamente el pan, es lo mejor, la gente se muere por el pan y les encanta porque es que es un pan súper quesudo, el queso estira así demasiado y es súper suave. Bueno, aquí les muestro en pantalla, les muestro en pantalla el pan, incluso si se siente súper suavecito, es más, se ve fresquito, delicioso para comer en estas tardes. Bueno, Salo, invita a todas esas personas a que visiten el lugar, cuáles son los horarios de atención, los días. Bueno, los espero pues por mi punto de venta para que vayan y prueben el mejor pan de todo Medellín y no solo el pan, sino los alfajores y los brownies. Nosotros estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados estamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, también yo te pregunto, ¿manejas un catálogo para las personas, mirar qué productos quieren, si quieren hacer con antelación un pedido grande para un evento, cómo sería esto? Sí, claro que sí, como lo dije anteriormente, pues los pedidos siempre me los deben hacer con anticipación, yo tengo un catálogo con todas las cajitas y presentaciones que tengo pues de los brownies y de los alfajores y para un evento también, pues así igual, nos deben hacer los pedidos con anticipación y ya. Bueno, Salo, qué rico tenerte en nuestro programa, ver ese emprendimiento tan lindo que tú tienes, tan inspirador. Bueno, muchas gracias, recuérdanos nuevamente esas redes sociales para irnos a una pausa de comerciales. Muchísimas gracias por la invitación, claro que sí, recuerden que en Instagram estamos como arroba alimentando el alma guión bajo y nos pueden hacer los pedidos al WhatsApp que es 310-873-6642. Bueno, ya saben todos, para que estén ahí conectados, busquen ese emprendimiento tan rico y también puedan visitarlo y disfrutar con sus amigos, con su pareja, con su familia, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas, trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos vinimos a recorrer las calles de Envigado en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, hoy estamos con esta mujer emprendedora, Claudia Mesa, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta que ustedes estén acá y súper contentas que estamos en las fiestas del Carriel, estamos celebrando un año más en el municipio de Envigado, estamos acá en el Parque de Envigado. Bueno, les cuento que el negocio de ella es vainilleta, repostería temática, háblanos un poquito de eso, cuéntanos qué productos tienes acá. Bueno, vainilleta, repostería temática es una repostería que nació ya hace muchos años, somos del municipio de Envigado, trabajamos con tortas caseras, hay una torta muy muy especial que tenemos que es tradición envigadeña, que es la de plátano maduro con bocadillo, torta de maracuyá, de vainilla, de naranja y también tenemos tortas con endulzante para las personas que no pueden consumir azúcar refinada. Estamos ubicados aquí mismo en Envigado, en Alcalá. Guau, pero eso suena muy rico porque hay productos para todo tipo de público, para las personas diabéticas y bueno, las que nos gusta un poquito lo dulce. Recuérdanos, ¿dónde estás ubicada la dirección, punto de referencia? Claro que sí, es muy importante que sepan que vainilleta, repostería, se encuentra en este momento en Alcalá, parte baja, la dirección es calle 39 Sur, número 47A04, casa esquinera, verde beige, como son los colores de mi logo, entonces así me encontrarán súper fácil. Bueno, háblanos de todos los productos que pueden encontrar las personas de vainilleta. Bueno, nosotros también atendemos empresariales, también tenemos aparte nuestras tortas caseras y tortas especiales, tenemos tortas decoradas para eventos de 15, matrimonios, cumpleaños, tenemos también los empresariales, como les decía ahorita, que son los pasteles de hojaldre, dulces, salados, palitos de queso, palitos, salchichas, panes, en este momento estamos excursionando con panes súper deliciosos y también pues panes integrales para que se cuiden. Qué rico, bueno, cuéntanos los horarios de atención. Ay, se me olvidaba algo, aparte de horarios de atención, que ya te digo, también tenemos mesas de dulces para sus eventos. Horarios de atención desde las 8 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. Hay en ocasiones que nos demoramos un poco para cerrar, nos quedamos un poco hasta más tarde, pero no siempre sucede. Bueno, Claudia, muchas gracias a todos invitados a visitar Vainilleta, repostería temática. Continuamos caminando por este corredor gastronómico, estamos en Fair Suite, acá estamos con su creador Felipe, que nos va a hablar un poquito de este concepto tan chévere. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Restrepo, yo creé Fair Suite, desde siempre me ha gustado la repostería, pero esta vez le estoy apuntando a algo sostenible. Bajo la tradición de nuestros antepasados, el empacar en hoja de bijao o en hoja de plátano ha sido algo que se ha visto mucho. Yo estudio ciencias culinarias en la Universidad de Antioquia y se me ha impregnado como esa conciencia de rescatar la cocina colombiana, la tradición. Esto pues no tiene mucho que ver con cocina colombiana, pero tengo el uso de la hoja, para evitar el uso de plásticos de un solo uso, que se descartan y nos contaminan, esto es biodegradable. Guau, me gusta mucho eso, ¿y cómo surgió esa idea de ser sostenibles? La idea de ser sostenibles surgió porque en el mundo, en este momento estamos con la agenda 2030, estamos con el reducir los gases de efecto invernadero e intentar dejar plástico, dejar la gasolina y todo eso. Bueno, Felipe, cuéntanos qué productos vamos a encontrar aquí. Bueno, el día de hoy en el Corredor Gastronómico les tengo galletas con trozos de chocolate amargo al 70%, brownie de chocolate semi amargo al 46%, tengo las galletas con distintos rellenos, crema de maní, crema de avellanas y estoy apostando con una, tocineta confitada, estoy combinando lo dulce con lo salado, combinación ganadora. Tengo cheesecake estilo Nueva York con mermelada de gulupa y hierbabuena y lo tengo con mermelada de fresa. Guau, esto suena muy rico. Bueno, háblanos de esas redes sociales, cómo te encontramos. Les cuento que él trabaja desde su hogar, así que pueden hacer los domicilios a través de sus redes sociales. Pueden encontrar con el arroba fersuite.reposteria en Instagram o directamente al WhatsApp 305-234-2634. Bueno, ya saben, todos están invitados para que disfruten de esta delicia. Seguimos en este recorrido, estamos en Carboneto con su creadora Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos cuál es la especialidad de Carboneto. Carboneto es una parrilla local que se especializa en ahumados, en barril, y parrilla, pues parrilla al carbón. Bueno, ¿y cuáles son esos productos que ofrecen ustedes? Pues nosotros somos especialistas en picadas. En picadas, las picadas de nosotros vienen, son las picadas muy completas, que vienen acompañadas de bondiola, chorizo, chicharrón, con toda la comida tradicional en un solo plato. Guau, eso suena muy rico. Cuéntelas a todos los televidentes dónde están ubicados, cuáles son los horarios de atención. Estamos ubicados en el barrio Obrero, una cuadra abajo de la iglesia San Mateo. Nuestros horarios de atención es de martes a jueves, de 5 de la tarde a 10 de la noche, y de viernes a domingo, de 12 del día a 10 de la noche. Bueno, cuéntanos si también podemos hacer domicilios, cuáles son los contactos y las redes sociales. Nuestra línea de WhatsApp es 316-809-3518, y nos pueden encontrar en Instagram como Carboneto Parrilla Bar. Bueno, hazle una invitación a todos los televidentes para que visiten esa delicia de restaurante. Muchas gracias, los esperamos a todos, acá en Envigado, una cuadra abajo de la iglesia San Mateo, en Carboneto Parrilla. Continuamos con este recorrido por todos los emprendedores de Envigado. Estamos en Natunani con su creadora Natalia. Nos va a hablar un poquito de ese emprendimiento tan creativo y tan hermoso. Muy buenas tardes, muchas gracias por visitarnos. Pues les cuento que somos Natunani, somos un emprendimiento de madre e hija, el cual somos de acá de Envigado. Son suculentas para toda ocasión, regalos, recordatorios, lo que quieran, o simplemente decorar su hogar. Nos pueden seguir en las redes sociales, aparecemos como natu-nani. Me encanta ese emprendimiento, hablemos un poquito de cómo fue ese proceso, qué productos vendes, qué tipo de suculentas. Claro que sí, el emprendimiento nace como terapia, es un emprendimiento terapéutico que empezó para mi mamá. La verdad empezó no como un emprendimiento, sino como una actividad de terapia. Después fuimos viendo que se podía convertir en negocio. Vendemos suculentas de todas. Exóticas, sencillas, para sol, para sombra, como les digo, para toda ocasión. Bueno, mostrémosles a los televidentes una exótica. Claro que sí, mira, por acá tenemos varias. Tenemos arbolitos de jade variegado, que variegado quiere decir que son de diferentes colores. Este crece tipo arborio, es muy lindo, es supremamente, ¿cómo es la palabra? Agradecido, de alguna manera, por decirlo así. Tenemos ese aonio, permiso, que mira que tiene diferente color, es súper lindo, 100% sol, para que se vuelva más, pues de un color más llamativo, más intenso, sí señor, así es. Esto que se llama cuchara de cobre, de bronce, perdón, muchas gracias. Cuchara de bronce también es algo exótico. Son exóticas, ¿por qué? Porque son difíciles de que prendan o que se reproduzcan. Entonces, a eso, cuando uno tiene que dedicarle un poquitico más, ahí es donde llamamos que son exóticas. Wow, me encantan, están súper lindas. Miremos esta. Una belleza. Eso se llama aonio, un kiwi. Es un color, el nombre es por los colores que tienen. Cuando tiene mucho sol, se vuelve más verdecito, literal, un kiwi. Me encanta y ese emprendimiento, no solamente es para decorar nuestro hogar, sino también para alimentar nuestra alma. Bueno, invito a todos los televidentes que puedan visitar tus redes sociales, poder adquirir estas plantas tan lindas y exóticas. Claro que sí. Todos bienvenidos a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, arroba natu-nani. Allí van a encontrar muchísimos productos, muchísima variedad. Siempre venimos con cositas nuevas. Inclusive escuchamos propuestas, por decirlo de una manera, es que yo quiero eso, quiero aquella. Se lo sacamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Nati. Vamos a continuar con este recorrido. Gracias. Ahora estamos con Artesano Puntillismo y su creadora, Sandra. Miren qué lindo estos productos. Háblanos un poquito de estos, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros manejamos lo que es el puntillismo, el puntillismo y las velas. ¿Qué es el puntillismo? Es el, es, o sea, la textura, el punto va dando una forma, va dando una figura. Yo, por ejemplo, en este caso, me inclino más por las mujeres, por las rominas o por la virgen o por los pesebres, los nacimientos. Y también estoy sacando otra nueva gama de velas artesanales, con esencias y olores muy agradables. Me encanta todo eso. Háblanos a todos los televidentes cómo te encontramos en redes sociales, cómo adquirimos los productos. Bueno, yo en este momento me encuentro en Instagram como artesano-puntillismo. Ahí podrán ver, pues, mi trabajo. No tengo, pues, un, ¿cómo se dice?, un local, sino que es por medio de la tecnología, que ya todo se maneja así. Y también en medio, en estos medios, por ejemplo, estamos en las fiestas del carril aquí en Envigado. Estos medios nos abren los espacios para que nosotros podamos mostrarle al público, a la gente, nuestros productos. Muchas gracias, Sandra. Dale la invitación a todos los televidentes para que te sigan en redes sociales, puedan escribirte y comprarte esa belleza de cuadritos. Bueno, entonces, a todos los invito para que me sigan en artesano-puntillismo. Ahí podrán encontrar muchas cosas artesanales, son artesanías manuales que tienen un precio, un costo por su, ¿cómo se dice?, por su, por la obra de mano. O sea, no es algo que es hecho común, sino que es algo artesanal, hecho a mano, con mucho amor. Y para detallitos, por ejemplo, en diciembre, está espectacular. Así que los invito para que nos sigan y también sigan estas fiestas del carril que están de lujo. Están muy buenas, así que todos tienen esta invitación para que pasen por este corredor de artesanías. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Semilla de Mostaza. Nos vemos la próxima semana con más emprendimientos como tú. Si quieres que hablemos del tuyo, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Chao, chao. Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú.